Grupo Eclipse presenta Tercera llamada Tercera llamada Vuelve renovado El sec de la noticia Ahora veo porque el presidente esta tan nervioso Agarrense que mata este eclipse de edición Ya lo voy a decir en que su madre La buena noticia es que ya en diez meses se van a la chingada Má, 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 estoy encabronado Ahí está el diamante negro, ese palazuelos Puche vida, tú no te puedes poner un uniforme de bombero, de policía, de soldado, de marino, no Y si lo portas lo tienes que dignificar Es lo mismo la voy a ver a la salpargatas, papacito No mames, además alpargatas de cangrejo estas utilizando Por dios la shana que huele a chigonas En la que utilizamos los varones aquí en Yucatán Te pones y ni siquiera sabes huachapear Por dios, ay palazuelos De verdad si quieren dignificar a nuestra identidad Mestiza Cuando menos Angaripola Ay, qué huevo es esto de la jarana, chinga Má, de esto, no es así como el del baby oh, el baby oh, cuando estábamos en Kericín en el bulldog Ay, chinga Y esas salpargatas, má Es que pap, ¿sabes qué? Es que las salpargatas me están lastimando Y como me acaba de ser mi pedicure O sea, y yo no puedo hablar como yucateco Ay, yo quisiera hablar como yucateco Pero no se puede, es que pap, es que de verdad O sea, yo creo que voté por mí por el senado O sea, porque necesito ir a cenar O sea, porque es que mis hoteles necesito más impunidad Y seguir con lo que hago aquí en Guitarra Y la Secretaría de Seguridad Pública Monta un fuerte operativo Para agarrar malandro Que se roba el papel higiénico Y arranca a correr Porque como inició la temporada de ciruela Comió ciruela Tomó agua y le dio una santa cagalera ¿Quién alcanza un yucateco con cagalera? Ni Dios Padre Así que los gordos policías de la SSP Se la pellizcaron ¿Qué es? ¿Qué es? Alguien, alguien que por favor Que me preste su baño, por favor Señor oficial, solo me robó un papel higiénico Es que me estoy cagando con mis ciruelas, de verdad Pero como tan gordos, ni me van a alcanzar Por Dios, yucateco con diarrea ¡Eh! ¡Somos los de la ley! ¡Que te esperes! O sea, si te estás cagando, nosotros te limpiamos Estamos autorizados y estamos capacitados Para limpiar de tu piel Y si tienes diarrea, pringapia o tirista Oigan, ¿alguien lo vio? Coño, ¿a dónde se fue? No manches, claro que se fue en un pozo Güey, creo que... Ya... Lo perdimos O sea, ¿saben qué? Se fue Se fue Ay, 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 ay Y la seguridad ante todo Ante la escalada de los precios de la canasta básica Hay que tener cuidado y ser previsores Ahí vemos a la candidata presidencial A la de los huipiles A la que no va a decir Y parece de Francia Está torteando unas riquísimas tortillas En una obra El pasado tres días de los albañiles Se puso a tortear Y en caso de que caiga abruptamente el precio del maíz Ella se protege Madre, pero qué buena torteada Madre, doña Xochitl Pero es que a mí me ganan riquísimas las tortillas Porque si vendí gelatinas ¿Tú crees que no puede ser tortillas para las tlacoyes deliciosas Que me van a quedar Ay, como he estado Saludando a todos los albañiles aquí Riquísimas van a quedar las quesas de chicharrón Y al arribar la tía Claudia en el aeropuerto Madre, la recibieron como debe de ser Gritándole lo que cada quien como ciudadano libre Puede decirle a un empleado que está con su solicitud de empleo Y le puedes decir lo que quieras Pero ella como buena candidata Madre, lleva su audífono, su auricula, su airpods Lo tiene metido adentro ¿Qué habría? He estado escuchando doña Claudia para no escuchar el ¡Fuera! ¡Ratera! Lo descubrimos Lo descubrimos Fuentes fidedignas y de información Descubrimos que decía ¿Qué estaba escuchando doña Claudia? La mañanera La mañanera Como doctrina Nos está respaldando Están desesperados Los conservadores Lo sabiendo ¡Presidenta! 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 Y no solamente a nivel nacional se han dado los debates, tuvimos nuestro debate a la gubernatura aquí en Yucatán Y los cuatro candidatos se dieron, pero indudable, el ganador fue Don Huacho Huachinango ganó un pastel de tres leches Como él se lo dijo, Doña Vida, como tres veces ha sido candidato, celebremos con tres leches Porque de tres leches, le ha metido Don Huacho Pero hoy le traje este pastel a Huacho, por su tercera vez siendo candidato, porque ahí se va a quedar, como candidato Esta es la mesa de análisis, en derecho de réplica Mamata, están grabando estos gallos, dale madre la seriedad y entre interrumpirlos ¿Quieres ver qué cara pusieron? Por Dios, aquí estaba sentado Zahui De Huacho, de Huacho Estamos aquí en Eclipse TV, llegamos a grabar el check de la noticia Y me voy a meter al estudio a ver qué hijo de puta está pasando Buenos días, buenas tardes Este... ¡Ay! Miren, me encontré aquí en el estudio de Eclipse TV Si están grabando, perdón por interrumpir y la verdad me vale madre Un saludo aquí al señor... ¿Barqué? Alex, el otro Alejandro Y aquí al buen Zahui, con su nueva piel ¿Qué pedo contigo Zahui? ¿Cuándo vamos a...? Má, ¿y qué pedo con el totó? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La Zahui, señal no va a ver, cabrón! ¡Qué gusto verte, coño! ¡Estás colorado! Má, ya estás agarrando color guinda, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué tal completo? ¿Completo? ¡No, deja! ¡Dale meto! ¡Ja, ja, ja! Se nos gastó el check de la noticia Esta vez fue un poco más corto para que disfrutes a tu señora madre Si tienes la dicha y el privilegio que mamá está contigo ¡Disfrútala! ¡No te metas a tu casa a comer! Y a ustedes, señoras, muchísimas, muchísimas felicidades A nombre de todos los que hacemos el check de la noticia Eclipse TV, Televisión Streaming Queremos desearles a todas y cada una de ustedes Muchas felicidades Y antes que nada, agradecerles Gracias por ser mamás ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! Música Grupo Eclipse presentó